... va para acá, arrímate acá de este lado, rápido, bájate acá bájate acá, ahí enfrente ahí, ahí, bájate, ahí te lo voy a arrimar ahí, enganchalo ¡ay, chistillo! fíjalo, bájate acá cálale, cálale, tú tú sigue jalando con la caña, bájate no, no, échemelo mira nada más ¡ay, chiquito! mira nada más qué buena pelea me dio está chino bien que se ensartó puro chiquito campo 7 ¡bájate! 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 una vez